Eva Soriano en la resistencia. ¿Qué pasa, Eva? Qué guapo esto. Es que está guapo. Es que pensaba que era peor de lo que es. No, no, está guapo, está guapo. Está bastante guay. Además, te he visto que justo al principio, como has saltado un poco, te has hecho como bache, ¿no? Sí, y yo al principio pensaba que era como hostión, pero luego te lleva muy fino, tío. Te lleva fino, te lleva... Hemos puesto el gordo y hemos puesto el fino. Esto está muy guay, pero ¿cuánto aguanta? ¿De qué? ¿De tiempo? Sí. ¿O de peso? No, de tiempo. O sea, ¿cuánto puedo estar colgada? Ah, a nivel ya de gangrena de culo. O sea, porque ahora mismo, o sea, sí que es verdad y no voy a negar una evidencia porque creo que se nota. ¿Sí? Que, o sea, tengo... Sí. ¿Qué? Claro. Pero quiero saber cuánto ha aguantado alguien así. A ver, hubo gente que ha estado aquí tres o cuatro minutos, ¿eh? Sí. O sea, porque ahora mismo te están notando que te falta riego. No, no es riego. A ver cómo decírtelo. ¿Sabes cómo...? Te está latiendo así, ¿no? Como el corazón, así. El corazón. ¿Sabes? A ver. A ver. El pastelito de Novita. El pastelito, sí. ¿Un dorayaki? El dorayaki. Sí, justo. Pues creo que es perfecta la imagen. O sea, porque como que por fuera está cogiendo tono. Sí. Y por dentro está como... Está genial. A ver, pues metedle, metedle... Metedle la escalera. Piénsate, piénsate. Sí. Es bastante guay, ¿eh? Buena entrada, ¿eh? Me dieron la opción y dije... All in. Ya, yo me imagino yo si fuese invitado de este programa algún día. ¿Te imaginas, Ricardo, que un día me entrevisto a mí mismo y ya me vuelvo loco? Madre mía. Ya, loco, loco, no necesito invitado a mí mismo. Como te tengas que decir a ti mismo todo el dinero que tiene, echamos aquí una hora. Madre mía. Pero yo lo haría, yo me tiraría en tirolina. Está guapo, está guapo. ¿Vais a meter más cosas? ¿De qué tipo? De este rollo, de tirolina, o sea... Tobogán, tobogán con aceite. Tío. Una barra de bombero, tío. ¿Cómo barra de bombero? Ah, eso estaría guapo, pero claro, pero requiere técnica eso, ¿eh? Eso lo tengo yo. Y que haya un piso de arriba también, creo. Tiene que haber un piso de arriba, claro. A mí la barra de bombero no me la quitéis, que eso lo tengo yo. ¿Cómo que lo tienes tú? Yo tengo yo. ¿En tu casa? Voy a tener en mi casa una barra de bombero. En el programa tengo una barra de bombero. ¿Y ahora lo que tengas tú no lo podemos tener nosotros? ¿Cómo va esto? Nos come la tostada, tío. Yo no te estaba creyendo lo que nos come la tostada, pero ¿verdad que barra de bomberos? ¿Has metido un yonqui y un viejo también ahí al lado? Espera, espera. Espera. ¿Y si no los han metido, querrías unos? ¿Necesitas dos? Pues no, tío. He metido a un pianista, que es una cosa que se estaba pidiendo en la televisión. Sí. La gente hace ya tiempo que está diciendo, joder, más piano. Tío, hacía falta, hace muchísimo que Pablo Sebastián creó como una tendencia muy guay. More piano. Y se estaba pidiendo ya que alguien tocara unas tonadillas en directo. Y tengo un pianista. Bueno, buena idea, está bien. Mario Marzo, el de los protegidos. ¿El de los protegidos? ¿Quién es ese? He cogido un actor que toca el piano. ¿Pero los protegidos qué era? La serie esta de superhéroes. ¿De superhéroes? Sí. O sea, ¿tú te acuerdas que había una serie de superhéroes española que... ¿Eso era Man 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 Man? ¿Eh? ¿Mandanga Man? ¿Has metido? ¿Qué manda...? Que es Mr. Mandanga. ¡Ay, fulano! ¡Hostia! Supermandanga que está aquí, que... Increíble el fulano este. Increíble, increíble. O sea, yo notaba un duro por... O sea, pensaba... Te lo digo en serio. Se ha puesto una silla en la barbilla, ¿eh? Pensaba que eras un fantasma. Todo el mundo lo pensaba. Pero, tío, o sea... Su propia novia ha dicho, vaya fantasma. No, pesaba la silla, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Y se notaba que no tenía como una estructura que aguantara de una forma uniforme. Sí. O sea, porque se veía como que bailaba y eso es un plus. ¿Crees que a final de programa podrías intentar... Supermandanga, perdón, ¿me oyes? ¿Podrías intentar equilibrar sobre la barbilla la escalera? De sobra. Fácil. Creo que es más fácil la escalera. Eso pesa el doble que esto, ¿eh? Es más fácil. ¿Porque qué? ¿Porque es más resta? Claro. Vale. Mr. Mandanga también es físico. Es increíble, ¿eh? Vaya conocimientos, ¿eh? Bueno, pues... Me lo apunto aquí, ¿eh? Al final del programa se equilibra... Recuérdame. Tú no recuerdas nada. Si no te lo recuerdo yo ya como una amenaza. Sí, sí, sí. No te lo recuerdo yo que voy a subir otra vez. La escalera, la escalera, David, en mi cara. Vale, pongo aquí escalera. Vale. Tú y yo somos medio amigos, ¿no? Somos tú, tú que... ¿Cómo empiezas algo así? Tú y yo somos amigos. ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías de nivel de amigos de 0 a 10? Es que antes lo estabas pensando. Digo, Eva, nos conocemos, nos hemos visto muchas veces y tal. Alguna vez hemos tomado algo por ahí. Sí. ¿Qué nivel de amigos crees que somos tú y yo? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Pero no, 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 pero... O sea, quiero decir... ¿Sobre 10? Sobre 10, sí. Sí, pero porque yo creo que no somos... Cuatro y medio. Somos colegas. Sí. Porque yo si tengo un problema no te llamo y si tú tienes un problema no me llamo. De las últimas personas que llamaréis. Claro, entonces... No hay... Pero hay que ser... En la vida hay que ser consecuente porque a veces llamamos amigo a cualquier subnormal... Sí, sí, es verdad. Y en realidad... Que no... Es verdad. Que no... No, pero si es que... Que es verdad... O sea... Estoy totalmente de acuerdo. La gente de otro rato dice, este es mi amigo. Y dice, bueno, bueno. Que la palabra amigo se utiliza con una ligereza... Es verdad. Que no se pueda... O sea, colegas, pues todos tenemos colegas. Todos tenemos colegas de fiesta, todos tenemos colegas de baño. Pero ¿dónde está un amigo? Bueno, pero entonces para este tipo de cosas tú lo llamas a tus amigas. No, porque eso yo ya lo tengo normalizado. Que me pasen cosas en casa me da igual. Lo que pasa es que tuve hace poco un desengaño amoroso bastante jarto. Vale. Y entonces ahí sí que se activó... ¿De cero a diez? Quince. ¿Quince? Quince. Tuve un marrón fuerte. Me bebí una botella de vino yo sola mientras ellas me escuchaban. Uf. Llorar, sí, sí. Ah, o sea, convocaste un comité. Comité de emergencia. Activé el yo por ti y lo haría. A ver, pero... Ahora me pasa una cosa que pasa en el programa, que a veces cuando de pronto el invitado o la invitada saca un tema delicado, yo no sé si insistir porque de pronto... Ah, está transitado, guay. Te empiezas a acordar de esto y esto es un bajón. No, 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 estoy todo bien. O sea, por eso hablo de ello con normalidad. O sea, todo genial. Ha sido reciente. Ha sido, bueno, relativamente hace poco, pero quiero decir que al final, que las cosas se aceptan. Las cosas que una vez se aceptan, te diré que cabrón, pero que sí que es verdad que cuando hay un desengaño amoroso... ¿Vas a mandar un mensaje a Esperanza? ¿A la gente desengañada amorosamente? Por supuesto, porque al final es que le damos un drama y un peso a las cosas que es que en realidad no las tienen. Lo que hay que hacer es vivir. Fua, vaya mensaje, niño. Y ya está. Bye. ¿Te das cuenta que...? Vaya mensaje de mi tío borracho, ¿eh? ¡No hay que hacer es vivir, niño! Ya estoy como con mensaje de persona muy atormentada. Sí. Está como de, yo que no he visto cosas... Hay que vivir y disfrutar porque igual que un día sopla el viento, otro te atropella en una moto. Y te mueren, a mochas y a tomar por culo. No, pero quiero decir, es un mensaje de esperanza porque a veces le damos una importancia a las cosas que luego te lo pasas a pensar y dices, pues si soy rica. Y entonces se te pasa. Lo primero que piensas. Sin querer yo parecer vanidosa. No, no, no. Pero sí que de verdad que... Pero hay mucha gente rica, no te confíes con eso, que tú ahora yo ya intuyo que estás ganando dinero. Pero hay mucha gente rica que está mal, ¿eh? O sea, perdón, no quiero ser pesimista, pero hay mucha gente rica que... Sí, claro, por supuesto. Está fatal, ¿eh? Claro, por supuesto, pero... O sea, de lo que... ¡Ostras, tío! ¿Sabes quién no solo es rico... ¿Sí? ...sino que es feliz y muy buena persona y con cada vuelta que da sobre sí mismo se dan 10.000 euros a África? Escucha, escucha, además es de Almería. Y es de Almería. ¿No será...? ¿Sabes quién? El bueno de David Bisbal. Efectivamente. Vale, esto venía de que has tenido, digamos que en la montaña rusa, que es la vida, ¿no? Has tenido momentos en los que estaba el carricoche alto, ha bajado de golpe, pero ahora más o menos está en un llano el carricoche. Lo que no sabes es si baja hacia unas cascadas o hacia dar un looping. ¿Cómo está el carricoche ahora mismo? Bueno, el carricoche llegamos a estar... Programa metafórico, ¿eh? Sí, o sea, el carricoche está como cogiendo toma eléctrica. ¿Sabes cuando en los coches de choque te viene el fulano porque no te tira el cochecito y te pone la antenita así? Ah, vale. ¿Tu antena había perdido contacto? Mi antena perdió contacto, estuvo un rato dando giros sobre sí mismo el coche. Vale. Y ahora digamos que ya está el señor subido a mi chepa para colocar bien la... Y puede ser que entonces que en tu vida empiece a sonar otra vez. Para, 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 para... Vale. Sí. Eso está bien, eso está bien, me alegro. Eso bonito. Me alegro. Pero no solo por... O sea, quiero decir que muchas veces asociamos... Estoy muy... Sí, sí. Como muy mística hoy. Vale. Pero que a veces asociamos como que el carricoche solo te lo puede arreglar alguien que suba a tocar el de esto. A veces tú misma. ¿Cuál? Te levantas, hace contacto. Y te lo puedes colocar tú sola. Sí, sí. Y a veces buscamos la toma de tierra por otra persona y la toma de tierra la tienes tú. Y te pegas tú. ¿Esto son todo metáforas de masturbación o qué pasa? Sí, ¿no? Sí. Yo iba a insistir un rato de... Bueno, claro, a veces la chispa te la haces tú sola, claro. Sí, a veces cuando hace frío, pues tienes tú que meter más madera. Echarle más leña. Echarle más leña al fuego. ¿Quién tiene...? ¿Quién, entonces, quién es de...? Siguiendo un poco con amigos y amigas... Sí. ¿Con quién tienes así del mundo de la comedia? ¿Con quién te llevas mal? ¿Con quién me llevas mal? ¿Tienes algún bif? No, no tengo ningún bif. Cuenta, cuenta alguien, cuéntale. No tengo ningún bif. En comedia no tengo ningún bif. ¿Y en no comedia? ¿Con algún celebrity o alguna celebrity que te lleven mal? Es que no... Lánzalo, lánzalo. Es que no sé si lo puedo contar porque igual me... Cuenta, cuéntalo. Me van a matar. ¿Con quién te llevas mal? Bueno, no tengo... No me llevo mal, pero sí que le echo la cruz. ¿A quién? Lorín. ¿A quién? Lorín. ¿Lorín? Representante... Ah, la de Eurovisión. ...fue decía de Eurovisión. Sí. Le he echado la cruz. ¿Por qué? O sea, que tienes un duelo contra una estrella internacional. Pero no es un duelo. Esta muchacha, ¿no? Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Lo petó un montón, ¿eh? Sí, yo me alegro muchísimo por ella. Es una mezcla entre Lorena Castelli y Mario Vaquerizo, tío. ¿A que sí? Un poco, sí. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? No me lo hizo a mí. O sea, nos lo hizo al conjunto de presentadores de la gala de Galdar. Ah, y se lo hizo a la Vulcano, entonces sí me enfado. Claro, a la Vulcano, a las Edlas, a mí, a la Lachuz y a Mercurio. Entonces sí, Eva, te quiero. Hombre. Que le de por culo a Lorín, ya. Es que no me lo hizo a mí. Yo sí. ¿A ti? Es que... A partir de ahora me gusta Chanel, nada más. Eva te da igual, pero todas las demás, que no las toquen. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, yo soy como muy madre leona. Vale. Entonces hay veces que cuando hacen cosas, ya no solo a mí, sino a un colectivo, en el que yo estoy dentro y en el que yo estoy dando la cara, pues me jode. Y entonces Lorín, que yo no digo que sea ella, pero sí que es verdad, que llegó de Suecia con todo su coño y dijo, pues yo tenía que hacer un concierto después de la gala drag, pero en lugar de hacerlo después de la gala drag, lo voy a hacer dentro de la gala drag. Vale. Y entonces nosotros como presentadores nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala. Ay, Dios mío. Mientras la gente estaba allí después de dos horas viendo todos los drags, solo porque Lorín no quería hacer el concierto después. Y a mí eso me pareció de mala compañera. ¿Qué le dijiste? Yo le dije get out del escenario. Get out. O sea, esto fue... Pero le diste tres cuartos de hora, ¿eh? Sí, bueno, pero hubo un momento en el que yo estaba en el escenario, porque también te digo que estaba con la gente de Galdar, un beso Galdar, los quiero. Es que me llevo muy bien con la gente de Galdar, me lo pasé muy bien, pero la movida es que estaba ya cantando las canciones que no son euforia. Y claro, la gente... Vaya temazo, ¿eh? Es un temazo. Yo no voy a discutir... Euforia. Ni, no, ni, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni, 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 ni. Euforia. Es que ahora ya la gente se ha vuelto a poner de su lado. Pero si es que yo no niego la evidencia. Si es un temazo, si ella es una artistaza, sí, pero aunque seas una artistaza, las cosas hay que decirlas, porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas. Ya es verdad. Y a mí me molesta muchísimo. Lorín, ¿quieres a...? Pues chica, pues te pones a la cola, que estamos aquí. 300 unidades de oro. Ponte a la cola. Hombre, y aparte que tienes el concierto después. Perdón. ¿Qué? Mira lo que me estás poniendo, Miguel. Yo cantando le he hecho más daño que el Get Out, es verdad que... Y a mí me da igual, o sea, quiero decir, seguramente esto me va a tirar a muchos eurofans encima, pero me da igual, yo solo estoy hablando de un comportamiento de persona. Y si yo ya no puedo hablar de un comportamiento de persona, pues yo cojo... Y ahora insultala y llama a la hija de puta ahora para acabar. No, no la voy a llamar a la hija de puta, ya se lo llamé. Vale. Es que igual me engorileo un poco. Duelo internacional, ¿eh? Bueno, es que, o sea, ella estaba como... ¿La cogiste el cuello? No, pero cuando estaba en el escenario, como que la gente lo aplaudía, claro, y yo tenía que ir al turrón porque tenía que acabar la gala. Y ella estaba allí como... Vaya invitación ofensiva, ¿eh? Bueno. Parecía Amy Winehouse, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? Mira, es que me vais a hacer hablar... ¿Qué capacidad hay para borrar todo esto del programa? Ya, como ya hemos tenido que borrar lo de bismal, esto ya... Solo tenemos capacidad de quitar tres minutos por programa. Que... Esto va todo para adentro y directo a Suecia. Que yo... Esto... No voy a decir nada más. Pero sí que es verdad que ella estaba como... Estaba flamenca. Público, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, le dan aplauso. Y claro, nosotros salimos en plan... Bueno, Lorín, te tienes que ir porque nos toca hacer la gala que llevamos tres horas aquí. Y ella como que se me puso un poco farruca. ¿Qué te dijo? It's my time. Digo, a ver... It's my time. Claro, como es mi momento. O sea, ella quería su momento, de aplausos, tal. Y yo le dije, chiqui, y también es el nuestro que llevamos 200 unidades de horas esperando que cantes euforia. Que has cantado cinco canciones que no las conoce nadie. ¿No cantó euforia? Sí, cantó la última, pero... Al final, claro. Claro, la gente estaba ahí... Hombre, no la va a cantar al principio y que luego la gente se vaya para su puto casa. Pues es que es lo que debería haber hecho, porque la gente no conocía ninguna canción más. Ha entrado seca esta, ¿eh? Podría. Es que estoy muy enfadada. Es que aún tengo rencor dentro. Podríamos avisar a la producción a ver que vaya echando cuenta si todo esto se puede sustitular al sueco. O sea... Podríamos intentarlo, ¿eh? Es que también te digo, a mí me encanta Suecia, me parece un sitio precioso. Sí. Me parece que... La verdad que los orcenses son gente de puta madre. Pero... Fíjate que no me preocupa tanto Suecia como los eurofans. O sea, porque ahora como... Se enfadan, se enfadan. Es que, claro, Lorín es una eminencia en Eurovisión. Es una estrella, claro. Claro, entonces yo ahora me he metido con una reina de Eurovisión. Pero bueno, que yo no me he metido, que venga. ¿Euforia? ¿Euforia? Ni no, 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 ni no. ¿Esto se puede tocar? ¿Tú te la sabes? ¿Euforia? Sí, claro, si es que es un temazo. Igual al final del programa la podías cantar. ¿Cómo para reconciliar? Para reconciliar. Cantar euforia mientras... ¡Canta, cántase euforia mientras el chaval se pone la escalera en la cara! ¡Hostia! ¡Wow! Esto de momento, cuidado, menuda performance, ¿eh? Vaya performance, niño. Bastante bonito. Bueno, pero voy a tener un puente. Tiende, tiende puente. No estoy tan enfadada. Solamente quería verbalizar lo que es el show business. Ya que es difícil a veces. ¿Qué difícil? El show business no es fácil. Claro, y entonces luego pues te engorilas, te sabe mal y bueno, pido disculpas a Lorin. ¿Has hecho últimamente...? Joder, en el último segundo, ¿eh? Rascando. En el último minuto, ¿eh? ¿Has hecho, te ha pasado alguna vez, o sea, últimamente alguna otra cosa así en plan de... Pues eso, alguna cosa así de show business, de famosa, de alguna publicidad que hayas hecho guapa? ¿Alguna portada de alguna cosa? O sea, como portada guapa... Sí. O sea, el programa que voy a hacer en Movistar, me hicieron una sesión de fotos... Hay que promocionarlo ya, claro. Lo que me están diciendo es que ya habría que promocionarlo, ¿no? Es que igual se nos está viendo... Pero ¿ninguna publi así rollo de palitos de cangrejo? No, yo no hago esas cosas. ¿No has hecho ninguna de esas cosas? ¿Qué? No, de palitos de cangrejo no. Palitos de cangrejo, nena, eso está guapo. No, pero... A ver, pero a Marco no le mires porque él promociona a las armas nucleares si hace falta, o sea... Almas nucleares me tendrían que pagar por lo menos 2.000 euros. Pero... Yo hice... Putin, estamos aquí para lo que quieras, chaval. ¡Hombre! No, o sea, palitos de cangrejo hice un podcast para Crisia. Bueno, pues entonces... Pero no era publicidad, era un podcast. Pero perdón, o sea, te he dicho palitos de cangrejo y me ha dicho si yo no promocionaría eso y literalmente has promocionado palitos de cangrejo. No, porque te has pasado de listo, porque todo el mundo piensa que los palitos... ¡Cállate! Porque todo el mundo piensa... No, es que no me dejáis hablar y... O sea, los palitos de cangrejo, todo el mundo se piensa que están hechos de cangrejo y no están hechos de cangrejo. Bueno, pero ya... Bueno, pero ¿y cómo se llaman? Es caballo, es caballo. ¿Y cómo se llaman? Barritas de pescado. ¿Barritas de pescado? Sí. Y se hacen con seitan. ¿Qué dices? Te lo juro. Pero cuando yo te he dicho palitos de cangrejo, ¿tú sabías lo que era? Sí. Entonces, ¿qué quieres que te diga yo? No, yo no te quiero que me digan nada. Uy, perdón, perdón. Mira, mira, mira. Es que es increíble porque te lo he dicho al azar y justo... Perdón, perdón. Pero ¿cómo eres tan traicionera? Hostia, qué hija de puta soy yo. ¿Qué te he dicho de cachondeo? Porque podía haber dicho cualquiera que usa palitos de cangrejo. Y he dicho, no, yo eso nunca en mi vida. Y literalmente eres la imagen de palitos de cangrejo. Pero que no lo he dicho por faltar, si yo ceno siempre eso. Y además que tienes ahí toda la cara de... Que no, que me encanta. Tienes toda la cara de que sabes que no te llevan cangrejo los palitos de cangrejo ahí. Que no, pero que es verdad. O sea, parte de su promoción es que no son palitos de cangrejo. Y están buenísimos. Crisia, ¿cuál es mi cámara? Es que creo que aún tengo contrato conmigo. Que no, que no, que está... Aparte luego hay los fideos esos finos, las huevas... Bueno, ¿hay tráiler de esto? ¿Tenemos promoción de esto? Sí, sí, sí. Y hay historia tras él. Vale, ponelo, ponelo. Cuéntame, mi queridísima Virgo. Eh, soy pistis. ¿Cómo sois los Virgo? Haciendo creer siempre cosas que no sois. Vale, y bueno, te cuento, es que me han dado un programa y quiero saber si... Si voy a triunfar o si la voy a cagar, como lo de Ofiuco. ¿Sabes? Cuando decidieron eso que... Calla, calla, que menuda semanita me dieron. Ya me imagino. A ver, que te leo la mano. Toma. Lo vas a petar, tía. ¿En serio? Sí, lo pone aquí. Ah, no, pero esto... Estas son frases motivacionales que me pongo yo por el cuerpo. ¿Quieres verla del culo? En el culo me escribí... No, 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 no. Mejor te sean las cartas. Vale. O sea, ya está a las 10 y media, el día 1 de marzo, en Movistar Plus, una producción del Terrat, una compañía que me da pro... Perdón, tengo antes de... Es que ya te iba a decir si se podía cantar y hacer el show de Mandangamán. Pero es que ahora que has dicho el Movistar Plus que es lo que es aquí, tengo varios regalos. ¿Qué? Los de Bienvenida de Movistar. ¿Cómo? ¿No te los han dado todavía? No. A ver, espera. ¿Qué es esto? A ver, tengo... Esto, pues este es el pack de Bienvenida a Movistar. ¿Qué dices? Viene con un... Flipas con esto, ¿eh? ¿Pero esto se lo dan a todo el mundo? A todos los presentadores. Un clip de oro para reiniciar el router de Movistar. Mira, con esto... ¡Hostia! Oye. ¿Qué? Pues muy práctico. Ojo. Esto, ¿qué es? Hay que deslacrarlo. Está lacrado y todo. Está lacrado, ¿qué es? El email del presidente de Movistar, pallete arroba Movistar, sin punto es ni nada. Vale, ¿eh? Joder, qué guapo. Una tarde con Sergio Bezos, que te acompaña donde quieras. Y... Y perdón. Suelen parecer largas luego las tardes. Se hace larga. Y el cable gordo. Madre mía, niño, mira, mira. Esto te lo pones en casa del router a la tele y lo ves como en realidad virtual todo. Hostia, pero esto está guapísimo. Esto es increíble. Ah, te imaginas... Está guapo. ¿Quieres... ¿Qué quiero? Quizá hacer entonces lo que hemos comentado antes. Pero como para... La posible performance final. Tú cantas bien, claro. Bueno, lo intento. En el show cantas, he visto. Sí, 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 sí. ¿Quieres que...? ¿Pero qué hago? ¿Canto y hago la performance de Euphoria? ¿Te la sabes? A ver. Lo jodido es que... Seguro bastante fácil. Ve subiendo, ve subiendo. Vale. Ah, vale. A ver, vamos a ver. ¿Qué? A ver, un momento. Paradla, paradla. Me agarra la base. Paradla, ¿qué? Paradla, que hay que organizarnos. Claro, hago solo el estribillo, ¿no? El estribillo, el estribillo. Ah, porque si no toda la canción es un tostón. Pero te la sabes. Espera, espera, todavía no, todavía no. Está engoriladísimo. Pero tú vas a poder con eso. A ver si va a quedar... No. Cuidado. Uy. Sí, yo creo que puede, yo creo que puede. Yo creo que no puede, ¿eh? A ver si va a dar en el foco. Cuidado, cuidado, ¿eh? No da, no da. Cuidado él, ¿eh? Los de la primera fila, nada. Los de la primera fila, nada. Ponte allí detrás, ponte allí detrás. Que te cargas a alguien, ponte allí. Si puedes, que seas tú solo. Vale, ahí está bien, ¿no? Vale. Vale, entonces, perdón. Tú lo empiezas a hacer y cuando tú veas que lo va a conseguir, cantas en la euforia. Vale, el estribillo, perfecto. Espérate, todavía no, todavía no, ¿eh? Pero no, levántalo, levántalo desde el principio. Igual puedes cambiarlo de euforia por escoria para que insultarla un poco a ella o algo así. Oh. Para Lorín. Pobrecillo. No, digo, él te decía... Ah, no, hombre, no para el chaval. Ah, pensaba que era para él. Ah, no para el chaval. Hombre. Hombre. Yo qué sé, pensaba que... Él decía para insultar a la sueca esta. Claro, no, no, pero pensaba que eso estaba diciendo a él. Digo, joder, qué faltón. Vale, perdón. Eres un máquina, dale. En mandangas, cuando... Cuando ella haga el estribillo, te lo pones. Cuando ella haga euforia, tú ahí, fa. Vale. Buah, va a estar guapo esto, ¿eh? ¿Sí? Vale. Me grabo la base, espera. Vale. Va, dale, Eva. No, no, espera, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Pero si empiezas por euforia, ya se lo pone. Sí, pero que... Es que el estribillo es... Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Joder. En el subidón te lo pones. Vale, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.